Para la Federación Nacional de Fútbol Honduras nos sentimos muy orgullosos de este gran logro que hemos conseguido, profesor, ustedes muchachos que dieron todo en la cancha, a pesar de todas las dificultades, participamos y con un gran desempeño. Vamos a otro mundial, al tercero consecutivo que nos lleva de la mano al profesor Beadares, ya nos llevó a Emiratos, a Chile y ahora a la India. Ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, en el mes de octubre. Desde ahora ya estamos platicando con el profesor de la planificación que se hará para prepararnos porque con los pocos, con el poco recurso que contaba la Federación, el profesor lo supo aprovechar muy bien y pues aquí tenemos los logros. A ustedes muchachos es todo el mérito. Yo me acomodo, yo me puedo quedar mucho tiempo en mi casa acostado esperando que me llame para ver que hay una concentración, pero ahí estoy pidiendo y pidiendo y pidiendo día a día. Entonces yo les agradezco mucho a la prensa que también nos siga donde quiera que estamos, estamos felices por esta clasificación, esperamos hacer el trabajo de lo mejor para los que vienen en el mundial de India y hacer cosas importantes. Cada día hay que aspirar, cuando Dios le da la oportunidad a uno de crecer, hay que buscarlo. Cuando le da la oportunidad de triunfar, no hay que desmayar. Me ha tocado estar armando estos grupos que quizás con otro técnico también lo hubiesen logrado porque las capacidades que tienen ellos solo es de saber lo que hay. Yo creo que el favorecido he sido yo, el bendecido he sido yo y muchas gracias por llevarme a otro mundial. Buen día.